hola qué tal amigos estamos aquí con el juego synthetic ultimate un juego que bueno pues ya lo subí en la sección de hoy jugamos en mi canal jugando yo solo y ahora pues vamos a jugar en cooperativo con pol de indie gamer hola qué tal por cómo estás hola qué tal cano qué tal a todos y bueno aquí estamos listos para empezar una partida multijugador a ver qué tal se nos da bueno el online va de maravilla muy recomendable y bueno pues es un juego estupendo para jugar en cooperativo y bueno pues hemos escogido ya bueno por lo va a decir un poco el tema de la dificultad como lo va a poner si yo primero voy a elegir bueno voy a ir con el artículo pesado con otro voy con el ingeniero mira el juego tiene o poner torretas no sé si se ve lo que estoy eligiendo tiene ocho clases no con el juego el juego tiene si tiene unos tres cuatro si ocho clases para el policía antidisturbios a ver si yo cambio se ve o no si yo veo que ahora tiene seleccionado aquí está la columna de pol y pone policía antidisturbios y se ve el equipamiento que llevas pues ya tiene estudios sobrevive a largas luchas cuerpo a cuerpo gracias a su escudo defensivo un ataque de carga y su capacidad de grito de batalla después está el quebrantador que también sería parecido porque tiene el mismo código de colores es de color azul es un experto ofensivo especializado en combate con cortas distancias es capaz de entrar y de salir de peleas rápidamente francotirador si experto en armas en largo alcance especializado en rifles francotirador elimina sus enemigos con precisos disparos a la cabeza no me gustó mucho este pero bueno en verdad de inicio comentar que la mayoría de personas de clases empiezan con un arma bastante básica pero luego pueden ir con encontrando otras mejores a lo largo de la partida no por exactamente bueno está el asesino que dice ataca desde la sombra su cuchillo oculta hace mucho daño por detrás utiliza granada de humo este parece difícil de manejar el asesino porque emplea cuchillos claro por ejemplo como dice claro este el invasor es del grupo comando si el grupo comando o sea son en el juego son cuatro grupos está el grupo guardián que es el policía antidisturbio del quebrantador el grupo asesino que es el francotirador y el asesino el grupo comando que es el invasor que es este que dice posee una alta movilidad gracias a sus dos cargas de sprint acaba con sus enemigos con su cuchilla y recoge chapas de identificación para varias mejoras y también está el artillero pesado que estaba usando yo hasta hace poco y se comienza con el sistema de asalto que incluye una ametralladora ligera alta potencia de fuego sostenido y suprima de una lluvia de balas ya tiene de inicio un buen armamento y después está el ingeniero que es especialista y el demoledor que también es especialista y el ingeniero dice puede mejorar a los aliados con chatarra despliega una potente torreta sentinela y tiene poderosas modificaciones de utilidad con enfoque en armas especiales yo voy a llevar el ingeniero pareciera difícil de utilizar el personaje pero bueno hay una cosa interesante y es que el juego eso también tiene elementos de rol no porque vamos ganando experiencia acumulada y si os fijáis por ya acumulado tres mil sí bueno no sé si es polo soy yo que sale que ya tiene como la mitad de un nivel casi yo me sale que el artillero 3.600 de 8500 y yo en invasor que es el que tengo elegido 2000 de 7.000 ya que merece la pena mantenerse en una clase para ir mejorando no por eso ahora me cambio por ejemplo a ingeniero y no tengo nada fíjense el canobolo puedes hacer tocar la tecla tab que te muestra las clases si vos elegís el que estás usando fíjate que abajo tenés una barra de color fíjate que si elegís otro esa barra pero se disminuye a cero porque con ese nunca jugaste entonces tenés cero de experiencia también es lo que pasa a mí con el ingeniero yo ahora voy a arrancar con el ingeniero pero arranco con ingeniero cero no de hecho artesero pesado 3 soy nivel 3 de artesero pesado y ingeniero soy nivel 1 si bueno esto es lo que pasa mucho con este tipo de juego de roguelike que van premiando el ir haciendo partidas y cada vez pues te vas haciendo más fuerte si no te guarda el progreso tiene muerte permanente es aleatorio bueno tiene todos los ingredientes de un roguelike yo creo bueno muy bien bueno vamos a ir entonces a ver acá ítems podemos elegir acá hay un montón de cosas que se pueden no esto yo no sé si es que uno lo puede comprar o qué o simplemente esto es lo que lo que puedes ir obteniendo en una partida las armas claro obviamente cada cada clase tiene su propio equipamiento pero aparte de eso pues hay que ir desbloqueando por ejemplo si yo toco este ingeniero la pistola me deja cambiar el arma si yo quiero puedo poner último aliento que es la que tiene claro no y después hay otras que me aparecen sombreadas porque no las puedo comprar o porque por ahí mi personaje no las puedo utilizar también hay una pestaña de investigación en fin aquí hay bastantes mecánicas y bueno ponemos la dificultad si te parece o sea la dificultad por default aparece 60% que se puede sacar también el mínimo 60 que es bastante asequible la verdad bueno el 60% dice que después se puede ir subiendo la dificultad máximo es 220% de dificultad pero bueno claramente no vamos yo tengo un poco la intuición por de que las que habría que ir poniendo por orden esto es una cosa que no tiene por qué ser así pero yo creo que hay que empezar de arriba abajo no sé si lo ves tú igual o sea es el orden el orden natural vale pero no tiene por qué no tiene por qué bueno dice 10% más de fuerzas enemigas los enemigos reaccionan un 10% más rápido si es 25% más de daño en el piso 1 15% más de daño en el piso 2 y un 5% más de daño en el piso 3 bueno explosión manual tiene que ver con esto creo que tiene que ver con el cargador apagar esto hace que la zona se puse su carrera es automáticamente al agotarse las municiones aunque puedas hacerlo manualmente en cualquier momento esto es esencial para ganar experiencia mirar las mecánicas básicas por lo que recomendamos encarecidamente recargar con espacio aunque si no eres capaz de permitir yo esto es más que una dificultad me parece una ventaja o sea aquí no se está diciendo que podemos cambiar el cargador en cualquier momento no lo entendió bien bueno en fin ahora lo que te dice es que si está activo esto solo vas a sacar el cargador de manera más o sea presionando espacio si no vale 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 hay que hay que hacer una pulsación de tecla adicional no vale 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 bueno hay que mencionar que bueno para el que no lo sepa pues este juego tiene bastante realismo las armas se calientan si te mueves la puntería disminuye hay que disparar quieto y cosas así no como el encasquillamiento de armas en fin transmite bastante realismo bueno dentro de que es un juego futurista no pero bueno flaqueo recibe recibir daño produce flaqueo lo que disminuye la precisión y la velocidad de movimiento durante un instante vamos a dejarlo bueno bueno está emocionado volvo a le vale ok vale 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 o sea increíble esto me recuerda a mí al escape from tarkov que es un juego así también de fps y tiene este tipo de cosas y es un juego bastante realista yo creo que estas cosas algunas de ellas no las tiene en cuenta ni el counter strike pero bueno dice que tengo que destruir el centro del armaje humano yo soy el robot es de pantalón negro y chaqueta naranja y el carro es el verde a ver aclarar una cosa es como que somos una persona dentro de un exo traje parece algo así no hay me recuerda no sé si vos lo viste acá no no sé si recordaste que este es bueno yo no era muy de ver la serie pero emitir le emitir se emitió en tele 5 aquí en canal tele 5 la última temporada la última temporada andaban en unas fotos y las fotos era un exoesqueleto después o sea o era una moto o si quería se podía convertir en un exoesqueleto sí la verdad que bueno estéticamente esa serie me parecía brillante sobre todo en los mecas que se podían transformar en avión y tal eso me recuerda la tercera temporada porque esto no es un meca porque no es tan grande como bueno paul ha activado lo de la recarga y es un poco complicado pero bueno nos acostumbraremos no pasa nada ahora pues hay cada vez que antes vamos a explicar un poquito para que la gente entienda yo disparo no disparo 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 y se me gasta el cargador te va a decir expulsar un momento hay que tocar para expulsar y después la erre para recargar y hay que darle justo donde está la marca si bueno eso hay hay cosas que no estarán viendo en el canal porque en el vídeo porque está jugando el que graba soy yo pero bueno bueno gasto el cargador le doy a la e para expulsar el cargador y ahora le di a la erre y luego tengo que volver a dar a la erre cuando está en la pequeña franja verde esto cambia de un arma a otra el sistema de recarga incluso creo que hay algunas que en lugar de una barra es un círculo me parece a no es doble creo que es doble está lo puedes ver desde el personaje y desde la mira es un juego que se puede jugar tanto con gamepad como con teclado y ratón pero al igual que pasa con juegos como el counter strike pues la puntería mejora muchísimo con un ratón yo recomendaría más jugarlo con ratón pero bueno y la verdad es que bueno es un juego donde la cooperación es fundamental no es decir recién por ejemplo yo había empezado a tirarme con unos y se me vinieron encima y el canal me cubrió de donde estaba no es decir no es fundamental porque si no bueno tenemos un botón de dash que es la tecla shift si juegas con teclado no con gamepad o será un botón asignado el que sea y bueno pues va bien pues para moverte rápidamente como si fuera el extrafear en un fps bueno nos hemos pasado al primer nivel que no suele entrañar mucha dificultad la dificultad es creciente y bueno pues cada vez nos va a costar más y más que lo hemos puesto en 120% de pero bueno hay algunas cosas que que no afectan a la ia vale hemos subido dificultad en temas de control vale muchas de las cosas que hemos subido la dificultad no afectan a la ia yo creo que es clave encontrar la primera caja de municiones porque ya al menos a mí me van a dar un arma que valga la pena porque ahora estoy con esta puñetera pistola de mierda y encima me están rodeando te voy a dejar solo paul te voy a dejar solo porque me están rodeando y me están viniendo por todos los lados vuelvo contigo bueno pues estamos jodido la primera partida tirada a la basura es que madre mía me han salido aquí una tropa y yo que encima no sé manejar todas las cosas que tiene mi personaje bueno ahora paul se ha reaparecido y a mí me están disparando de todos los lados enemigos por todos los colegas me parece que estoy en una zona tranquila ya está hasta que no tenga mi ametralladora de momento voy con una puñetera un puñetero revolver no tengo granadas ahora que lo pienso pero bueno dónde andas paul se comió la granada jaja ahí está paul que tiene un aliado tiene un compañero ahí ha cogido algo no déjame alguna cosita que voy con un revólver de mierda ah vale vale perdón es que aquí había una caja y creo que la escogida ya hay que compartirlas bueno en este juego las cajas de munición no se comparten bueno la tiene que coger uno de los dos me parece cualquiera de los dos puede abrirla bueno yo es dime seguimos no por aquí o qué hay hay una tienda no pero no creo que tenga dinero cuidado que hay enemigos que te mejora personalizada con un arma de risa a ver si ya me dan algo comprar impulso de shock vale lo que quiero es una caja que me regalen algo una caja de municiones voy a poner una caja de municiones pero ahora puedes poner no no de municiones no de armas perdón perdona que me he equivocado lo siento bueno pero un arma la que me tienen que dar que bueno no sé si es aleatoria o que me den una buena bueno activaste el encasquillamiento realismo a tope lo he visto en el juego ya digo el skatefront arco lo tiene y me parece de los juegos más realistas de que hay de ese sentido bueno puedo mejorarte a vos a ver a ver si me deja bueno por mi encantado ahí está gracias a este mejor era la cadencia de tiro vas a ver muchas gracias no sé cómo lo hiciste pero bueno yo sigo con el puñetero revolver de mierda cuidado que este lanza es un mortero tiene dispara morterada como diría el lobulus el mortero de nesquid en este caso no es el mortero de nesquid bueno de momento estos dos primeros niveles hemos empezado con problemas la verdad ahora vamos un poquito mejor bueno por hablar voy a tirar una granadita no tengo granadas no se me quise no tengo granadas este cubierto ahí en las espaldas eh Paul si pero me están persiguiendo los fusiles he visto la salida te mataron no uuuh chaval me han disparado y no me he enterado caja de armas bien me dieron un arma bueno ya esto es otra cosa esto ya si es aleatorio no te dan el arma igual te la van dando de manera aleatoria genial bueno ahora vamos de lujo eh ya que tenemos aquí un armamento bueno la dificultad va subiendo igual que cada vez tenemos mejores armas cada vez va a ser más difícil esto va en armonía la madre que les parió vaya tropa asquerosa no se si te estoy cuidando si te doy sin querer avísame que soy muy manco vale encasquillada tío que hago ar para de la por una pausa un segundo por favor si bueno seguimos pero un cachito que quiero ver esto que hace despliega una torreta o sea mira la puedo poner ok no me paso no me subieron la vida vale pues me puse una inyección de salud yo lo que no entiendo a veces es si me queda munición o no de granadas es que lo tengo ahí no sé en fin si si tengo creo que no puedo poner solo la torreta ah por cierto con el botón derecho que se hace con el botón derecho del ratón haces algo eh 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 depende si por ejemplo pongo la torreta ah yo tengo un escudo ahí puse la torreta tengo una especie de escudo temporal de un medio segundo a ver la torreta que no ah si no la vi hasta ahora mira ahí hay una caja de munición si quieres quédatela bueno de armas de lo que narices sea obviamente que las eh tienen un cooldown la las armas si tienen un cooldown se calientan es realista esto pues pasa la y realmente no hay muchos juegos que lo tengan en no hay muchos juegos las habilidades también también tienen un cooldown como dice Paul y yo por ejemplo con el botón derecho tengo un escudo y y no sé dónde me lo marca pero tarda ah es el escudo ah tengo un cuchillo el cuchillo ah vale no es un escudo es un ataque de cuchillo bueno no sé muy bien a lo mejor me sirve de escudo ni idea eh bueno aquí hay una tienda comprar talismán tsunami venga me lo voy a comprar no sé qué coño es esto pero bueno mira una chapa identificativa mi clase coge chapas identificativas creo que tú no las puedes coger no estoy seguro pero creo que es algo propio de mi clase si bien a nivel cosmético las clases no parecen tener diferencias más allá del armamento claro a nivel jugable la verdad que cada clase pues tiene bastantes particularidades hay mucha personalidad la manera de jugar a mí me gusta lo de las chapas tú no tienes no coges chapas identificativas no arriba a la derecha me sale que tengo cuatro a ti no te sale no eso es de mi clase me encanta este juego eh antes de grabar estaba comentándole a Paul que bueno pues a pesar de que este juego comparte cosas en común con el enter de gungeon por ejemplo ¿no? pues se juega de manera muy diferente ¿no? ah es que juego eh mierda va a jugar al enter de gungeon Paul ah ah bueno pues entonces no vamos a ver de que juego te hablo si se que juego es pero no es para el juego bueno quiero decir que a pesar tiene cosas en común son juegos así también de disparo de control similar pero este no es tan bullet hell este es más de ponerte a cubierto recargar el arma disparar quieto cosas así ¿no? bueno eh cuando apareces bueno aquí hay una caja de munición ¿te la guardo o me la cojo yo? no agarra la agarra porque yo tengo munición o sea yo bueno eh me dieron el arma que tenías tú no sé si fue la partida anterior me la han dado a mí tío ¿la ves que la llevo equipada? si la veo la veo yo veo lo que voy a hacer es un detalle chulo en este juego que podemos ver el equipamiento que lleva en cada momento nuestro compañero y a mí me gusta ese detalle está muy bien la verdad así tampoco hace falta que digamos todo lo que hacemos porque si ahora veo que Paul va con la pistola este arma es guapa eh ok ok ya entendí y te aparece una flechita de bloqueo no no atrás del arma de tu compañero al lado del arma de tu compañero te aparece una flechita que te dice dónde está ah vale mira bueno bueno saberlo ah vale sí sí como dice Paul en cada personaje hay una flechita doble que te marca dónde está el compañero ¡eh! nos están disparando mortero la variedad de enemigos está muy guapa este es un mortero la verdad que lo estuve jugando en mi canal y me gustó bastante considero también que que es bastante diferente este roguelike a cualquier otro ¿no? no se parece a ninguno un estilo muy particular ¿no? este tipo de juego es como más propio de un FPS de jugarlo en tres dimensiones así que lo único que no me termina de contar es las habilidades o sea las habilidades que estén en el 2.3 fácil o sea para mí tendrían que haberlas puesto en la rueda del ratón al azar pero que hábil no sé qué quieres la que te haces abajo a la izquierda las habilidades abajo a la izquierda ah vale que no te gusta usar los botones claro porque por ejemplo yo tengo unas habilidades que no sé un tiro de escopeta ¿no? y me tengo que poner delante del tipo para apuntarle y apretar el botón ¿entendés? el botón 3 o sea el número 3 del teclado no pero en mi caso no es así yo por ejemplo selecciono la granada y luego tengo que disparar con el botón izquierdo a mí no me va así como a ti ¿me entiendes? yo por ejemplo en mi caso es más lógico tienes que seleccionar y sigues usando el botón del ratón dependerá del tipo de habilidad que tal que el polvo a saco yo voy muy cagado vamos bien ¿eh? no está mal para hemos puesto un 120 de dificultad lo que no entiendo es en qué te penaliza morir todavía no no entiendo claro es un juego tipo los castle mientras haya uno vivo la partida sigue no sé yo todavía no he muerto la verdad pongo que en cooperativo bastante más fácil Bueno, este juego Yo creo que, bueno, no lo hemos dicho Se puede jugar también En PvP Contra otros humanos Ah, pusiste una torreta o... Ah, vale, genial Me la están rompiendo, eh, los cabrones Me quedé sin municiones Oh, pues ahora Ah, tengo dos ametralladoras Yo creía que me habían quitado la vieja No te la quitan Tengo el arma inicial y dos ametralladoras Lo que pasa es que me he quedado Me he quedado sin munición Con una de las ametralladoras Cabrones Se me ha casquillado la arma Ah, la madre que parió Sorre Podemos romper también A lo mejor estas cosas que explotan, ¿no? Queda ahí los cabrones ¿Dónde están? ¿Los mataste? Vale Acá, acá Por acá, aquí Acá, para que le... Pues de puta Me quedé sin municiones Ahora tengo una pistola de mierda Toma, comeros eso, cabrones Me mataron Pues tengo una pistola de mierda Me he quedado sin municiones, tío No me dejes solo Bueno, una cosa Que tiene es que siempre Puedes retroceder hacia una zona segura Pero ya me he quedado Pero ya me he quedado acorralado Ya estás Ahí está por ayudando Lo encuentro A veces los enemigos No van muy a por ti Deberían ser un poco más agresivos Me quedan como... Bueno, ahora sí Avancemos, a ver Ah, claro Vení, vení No tengo municiones La verdad es que te paso Para, para Espera que... Quiero de esta ¿Tienes munición? Sí Espera Yo tengo una cosa Que no sé qué es ¿Qué es eso? Agárralo, eh Coministro de campo Ah, gracias No, pero esto no son municiones, eh Ah, vale, sí Que lo tengo aquí en el acceso No Ah, sí Sí, me ha dado munición Gracias Y luego yo tengo una cosa ¿Qué es esto? Agárralo Agárralo eso Auto Autoverlocklocker Autoverlocklocker Elige... Ah, tengo que elegir una mejora Creo que subió de nivel O algo No, eso se lo puedo dar yo Es un... Ah, sí Bueno, da igual Venga Seguimos No hay mucha munición Pero algo es algo Joder Recargue mal Y si recarga mal ¿Qué ocurre? ¿Se te llena menos el cargador O cómo? Lo perdes Lo perdes, al cargador Joder, colega Joder, colega Ah, me quedé sin municiones Ah, me quedé sin municiones Oh, cuidado que hay uno ahí jodido, eh Dios, como lo revienta Paul Creo que le dicen que era Paul Bueno, otra vez me he quedado con la pistola de mierda Déjame esto Espera Bien Emo Eh, bien Paul Me encanta ese pasivo Ahí la torreta nos ayuda Está todo limpio ya, ¿no? Ojo, ¿qué es esto? Mejorar ítem Venga, mejoramelo No tengo pasta, ok Lo que sé Ah, ¿nos pasamos el nivel o...? Espera, vamos a matar a alguno más ¿Qué es esto, tío? Oh, ¿qué me está disparando? Hay un mortero aquí o algo Caja, aquí hay una caja, Paul ¿Dónde? Creo que ya está todo limpio, eh ¿Te dieron? Adición Bueno, nos vamos ya si quieres Tengo una mejora, pero no sé cómo... Voy a dar a tabulador o algo Ah, no, tabulador es el mapa Oh, jefe, tío Hay un jefe Ponle ahí cosas Dios, tiene una barra de vida infinita este tío, eh ¿Lo has visto? Uh-huh ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? La luz critica, voy a morir Paul. Eh, pero curate Kano, curate. Con la inyección, curate. Tío, pero si es que no me dejan paz. Me ha dado un tiro de esto, que te cagas. No, no me corra Lace, hijos de perra. ¿Qué ha pasado? No sé, pero aprovecha y curate cuando te puedas escapar. Ya no tengo botiquín, no hay nada. ¿Con la 2? ¿Con la inyección te cura? Sí, sí, ya lo usé, tío. ¿No puedes reaparecer? No. No hay nada. 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 La cara muy concentrada ahí tratando de esquivar los disparos del experimento 57. Yo la verdad que aquí es donde lo paso peor porque con las teclas me lío un montón. Cuando tengo que moverme tanto, yo no estoy tan acostumbrado como tú a mover a teclado. Bueno, te digo, para mí está mal hecho lo de las habilidades. Tendría que estar en la rueda del mouse porque al final lo usas más que cambiar de arma. Y al cambiar de arma lo podrían hacer. Ha muerto, tío. Genial. ¿Te sale el mapa? Tiene el juego cinco misiones. Nos hemos pasado una. Campo de entrenamiento caída. ¡No! Tienes dos valijas arriba, ¿eh? Sí. ¿No sales? No. Dale, garrá. Garrá la dos. Hay enemigos todavía, tío. ¿Qué pasada era esos efectos de iluminación? Hostia, me dieron un dron. Municiones. Tengo para hacer una mejora de arma, tío. Pero no sé cómo. Bueno, ya está. He elegido la que sea. ¿Es un enemigo? La que está ahí. Bueno, esto ya es el segundo mundo delita. ¿Te mataron? Ah, no. No te veía. Cambia la música y parece que gráficamente es distinto este segundo nivel. Este segundo mundo. Está guapo, ¿eh? El juego. Recarga, recarga. Nos están acorralando, tío. Tío, no tengo salud. Me ha dado un tiro en el juego. Agarra ahí, agarra esa luz. Acá no, ese es un botequín. ¿Dónde? Ahí, justo atrás tuyo. No, no, no me sale nada. Ah, lo estás pasando por arriba y no lo agarrás. Que no hay nada. Bueno. Lo voy a agarrar yo. Es un fallo del online. Oh, cañón pesado antiaéreo. Dios, qué bueno. Lo que veo es que no conviene ir siempre con las armas buenas porque terminas quedándote sin munición. A lo mejor la básica hay que usarla de vez en cuando, ¿no? Sí. Yo la verdad que la básica la estoy usando todo el tiempo porque nunca encontré una mancheta. Claro. Bueno, a lo mejor es que el de Paul es más difícil. Cuidado. Cómete esto, desgraciado. Toma. Placa identificativa. ¿Pasa que tengo las armas recargadas o qué? Eh, eh, eh. Cuidado que nos están corralando, tío. ¿Por? ¿Dónde anda? Estoy esperando a revivir. Ahí está. Ahí reviví. Nivel de terror aumentado. Claro, si tocas la tecla C de casa te muestra el menú de estado que yo te decía. Vale. Mira, ahí hay una caja, te la dejo. ¿Y esto no lo puedo coger o qué? Esto, cógelo, Paul. No me dejas. No, o sea, a mí tampoco me dejas. Es como que se ha... Se lo ha agarrado. Manda una mejora. Cuidado, viene el enemigo. Vámonos, vámonos. Vamos a pasarnos ya el nivel. Corre, corre abajo, corre abajo. Mataron, claro. No sé, acto. Muy bien, ha revivido casi. Hemos pasado de nivel. Dios, este arma revienta. La verdad es que tengo unas armas de lujo, ¿eh? Una ametralladora, una especie de lanzabombas y una pistola. Este tiene el camuflaje o algo, ¿eh? Lo veía medio transparente. ¿No lo ves medio transparente? Guau, si es que no los veo, tío. Aquí hay una caja de algo, si lo quieres. Aquí, ya creo que lo he cogido ya. Joder, macho, si salen enemigos de la nada. Mira, hay munición aquí. Y no me había dado ni cuenta. ¿Quieres munición, Paul? ¿Dónde? Toma. ¿Quieres más? Estoy muy bien. Que por aquí ya hemos venido, ¿eh? Tenemos que ir para allá al otro lado. Ahí, no, no. Cuidado, que nos están rodeando, tío. No, lo quieres. No lo puedo coger. No, no, no. Tío, este es jodido, ¿no? Tío, este es jodido, ¿no? Tío, este es jodido. ¿No revive? Sí, sí, ya reviví. Que lo agarre por el otro lado. Es que hay un tío que no muere. A ver si te lo puedes cargar a ese. Gracias. Me quedé sin municiones, pero bueno, tengo caja de municiones. No. Alarma apagada. Claro, es lo que te iba a decir. A mí me hieren y no me matan tan pronto. ¿Será que al revivir te sales con muy poca vida, o cómo? Sí, igual es algo. Vos tenés 116 de vida, ¿no? Yo tengo 400 de vida. Ah, claro, claro. ¿Y no te puedes curar? No. Yo tengo inyecciones. ¿Tú no tienes inyecciones? No, no tengo. Ah, pues me encanta entonces mi personaje. Se puede curar. Ahí tienes una caja, por si acaso. Lo que pasa es que no te puedo pasar... Yo te puedo pasar municiones, pero... Curaciones, no. ¿Y ahí como glitches? ¿No ves a enemigos que aparecen y desaparecen? No. Ha sido un momento solo, de todas maneras. Dios, qué destrucción, colega. Pues estamos haciendo una partida larga del juego. Imagino que te guarda el progreso, a pesar del permadez. Pero bueno. Ahí está. Por fin agarré una ametralladora. Ah, me he quedado... Me he quedado atascado ahí, tío. Sí, tiene que ser un efecto del enemigo. Ah. Estoy demasiado al descubierto. Cuidado atrás, viene acá atrás que le empujo a la boca. ¿Qué pasa? ¿Están muertos? Sí, le puse la torreta ahí. Ah, gracias. ¿Esto qué es? Eh, eh, salud. Salud. Creo. ¿Te curaron? Sí, sí, me lo curaron. Uy, me dio un montón de vida ahora. Algo me curó acá, eh. Acá agarré algo. 720 tengo de salud ahora. Yo me curé, pero no creo que te curara a ti. No creo. Eso va a... Es unidad para comprar. Dale, le pongo la torreta acá. No, déjalo acá. Ah, vale. Infrazo... Infractor... Este es jodido, eh. Tiene una calavera roja. Cuidado, eh. ¡Dios! ¿Cómo revienta este arma? Necesito municiones. Ok, men. Me dan un montón de cajas de municiones, eh, tío. ¿Quieres? Vale. Vale, ahora las he gastado, pero me dan cada dos por tres. Encuentro que el juego es un poco fácil. O sea, a mí me matan bastante, tío. Pero bueno, será porque el personaje tiene mucha salud. Claro, es que ya entras como en una dinámica... Que cuesta recuperarse, a lo mejor. Está un poco en ese aspecto. Como siempre, vas bajo de salud. Ahora veo que no tenés vos salud, por ejemplo. Me paraliza este hijo de perra. Ven a ayudarme. Como me revienta esto, colega. Eh, botiquín. ¿Lo ves? Ah, no lo ves. Es que creo que no... Creo que a lo mejor hay cosas que son para cada uno. No sé si es por el online. No, te confundí con un enemigo, claro. Me quedé al lado del tipo. Ah, bueno. Me cago a tiro el chaval, un enemigo. Ahora sí lo veo, el botiquín. No, no, ya hace rato que lo cogí, creo. Ah, no. Bueno, entonces ese es para mí. Ahí lo veo. Ahí lo agarro. Estación de mejora. Oh, sí, 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 sí. Mejorame el arma. ¿Vas a mejorar el rifle? El, sí, el rifle. La ha subido todo, tío. Bueno, a ver si encuentro el botiquín ahora. Acá está. Pues te recomiendo mi clase, eh. Va de maravilla. Sí, sí, yo estaba usando eso antes. Tengo 14 chapas. ¿Quieres la caja esta de aquí? No, está quedando el gameplay un poco largo, pero bueno. Seguiremos. Sí, 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 sí. Bueno, ahí está. Jefe. Hostia, un avión. Qué bestias. ¿Puede, no? ¡Puede, no! ¡Puede! Me interesa ir por ahí arriba No te pongas frente a él si puedes Dios, este arma le revienta, tío Qué pena que me voy a quedar sin municiones Ha muerto, ha muerto Es que este arma revienta, tío Este arma es la hostia Casi, casi, eh Casi me puedo No puedo estar vivo Si aguantaste casi hasta el final La pena es que, claro Ahora yo estoy mejorando y A ti no te van a dar mejoras, creo Me he recuperado del todo ¿Estás viendo lo que hago? Cajas azules Que no sepa que son Una caja blanca Que tampoco sé lo que es Munición 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 Genial, aunque tengo poca Bueno, pues nada, vámonos Tercer mundo De a dos creo que es bastante fácil Yo recuerdo haber jugado y me mataron mucho antes Yo solo Sí, puede ser, eh Claro, también depende de la dificultad que pongas Perra, la puta madre Dos balazos y me matan Che, como puede ser Sí Esto ya es como muy alienígena, ¿no? Este tercer mundo Me gusta Los escenarios también Los tipos de enemigos Este arma revienta Me veo en apuros Ah, perdón Que te disparo ¿Cómo revienta esto, colega? Para que la munición no dura ni un suspiro Fíjate, el escenario se mueve, tío Cosas raras Estos monolitos me recuerdan a No Man Sky Cuando estoy en apuros Saco mi lanzabombas Sí, a tomar por culo Sí No, es que no queda otra Te escucho mal Debe ser por el ruido del juego Que me agarró una clase muy difícil de usar Pena, qué pena Podemos elegir la misma Si quieres, la próxima A ver, bueno No, nada, ¿sabes? Y luego matan Sí ¿Y luego matan ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 Madre mía. ¡Vulcano! Está a punto de matarte. No, tiene camuflaje, tío. Estoy ya jodido aquí. Estuvo bien. Bueno, partidaca. Hemos llegado bastante lejos, eh. Es como en los castles son cinco mundos. Sí, quizás un poco largo. Porque es que cada mundo tiene varios subniveles. ¿Y nosotros matamos cuatro jefes? ¿Dos o tres? Creo que tres. El avión. O dos. El avión. Creo que fueron tres. No me acuerdo. Bueno, no. Hemos llegado al tercero. Hemos matado dos, claro. Obviamente, sí, es verdad. Bueno, aquí me sale la estadística. 120 de dificultad. Pues bueno, lo mismo la próxima que hagamos le podemos poner un 160 o así. A ver si no se hacen tan largas las partidas más emocionantes. Es un poco... Ahí se va desbloqueando cosas. Nuevo módulo especialista de granadero, me dice. Uy, llegué a nivel 5, eh. De invasor. Nuevo módulo interior. Poder elemental. Y todo esto, ¿dónde lo pongo? Eso es lo que no entiendas. Nuevo desbloqueo. Porque me dice, nuevo módulo, nuevo módulo. Pero, ¿y dónde lo pongo? Eso es lo que no, lo que no me queda claro. Bueno, o sea... Bueno, muy buena. Eh... Podríamos hacer alguna partidita más e iremos subiendo, si quieres. Sí, seguro. Así que bueno, pues si te ha gustado el vídeo dale a like, compártelo y suscríbete al canal de Paul y al mío. Dejar el enlace al canal de Paul en la descripción del vídeo. Por favor, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Hasta luego. Chau, chau gente, nos vemos.